Hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio creado por Fundación Micolmena para nosotros las personas que queremos compartir con ustedes diferentes actividades en torno a la cultura. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de tres puntos importantes en los cuales yo he desarrollado los siguientes puntos. El primer punto va a ser la introducción, el segundo punto les voy a hablar qué me llevó a ser coach ontológico y finalmente vamos a compartir algo de lo que yo escribo con mucho cariño para ustedes. En este momento estoy en la ciudad de Popayán, Cauca, Colombia. Estamos con un poquito de frío, esperándolos a ustedes, a nuestra audiencia, que se vayan conectando, deseándoles que, a pesar de la situación por la que estamos atravesando a nivel mundial, se encuentren bien emocionalmente, que estén compartiendo con sus seres queridos. Vamos esperando quién más se conecta, dónde están, de dónde están conectados. Pueden escribir en el chat o pueden mandar también estrellitas. Este es un espacio creado para ustedes, para las personas que se han tomado el tiempo de estar en este momento y en este lugar con nosotros, a pesar de que estamos a través de la vía virtual, estamos conectados. Bueno, hola Adilan, te amo mucho hijo. Besito. ¿De dónde más nos hablan? Les cuento a las personas que no son de esta bella ciudad. Popayán es una ciudad muy bella. Es conocida como la Jerusalén de Latinoamérica. Se caracteriza por sus calles universitarias. Es una ciudad muy universitaria, deliciosa, para tomar café en las tardes del centro de Popayán. ¿Qué más les puedo contar de esta ciudad? Esa ciudad tiene unos atardeceres encantadores, tiene grandes poetas, tiene excelentes escenarios nocturnos para salir a caminar, para ir al morro. Entonces, espero que cuando pase esta emergencia puedan ustedes hacer una visita a nuestra bella ciudad de Popayán. ¿Cómo me escuchan, por favor? ¿El audio cómo está? Excelente audio y video. Ok, entonces, estamos esperando que se conecten otras personas. Mientras tanto, les voy contando que Fundación Mi Colmena es una fundación que está dando la oportunidad a muchas personas para que compartan sus quehaceres. Es una fundación que va a arrancar con un proyecto de emprendimiento a partir de unos talleres que van a iniciar la próxima semana. Y con la inscripción de los talleres se va a hacer un apoyo a todas las personas de bajos recursos con alimentación. Entonces, yo creo que en estos momentos es donde nosotros tenemos que apoyarnos, tenemos que fijar nuestras oraciones, nuestro acompañamiento a todos estos proyectos sociales que quieren impactar y quieren abrigar a la población más vulnerable. ¿De dónde me hablan? ¿Quién hay por allí? ¿Martica? Ok, no siendo más, empezamos. Les voy a contar quién estoy siendo en este momento. En este momento, estoy siendo una mujer transformada a través de la escritura, a través de la literatura. Estoy siendo una mujer creativa. Estoy siendo una mujer que está aprendiendo a manejar sus emociones, a gestionar todo este mundo emocional. Estoy siendo una persona que apoya los procesos de otras personas en este camino de introspección, en este camino de amor propio, en esta búsqueda constante de nuestra alma humana que se ha dejado tan de lado. Académicamente, soy licenciada en español y literatura de la Universidad del Cauca, licenciada, especialista, perdón, en lúdica educativa, maestrante en educación, estudios del cuerpo y la motricidad y coach ontológico. Esa es mi formación académica, con la cual me siento muy feliz, muy satisfecha por emprender este viaje por diferentes mundos, sobre la educación, sobre la literatura, sobre el cuerpo, sobre la ontología. Un engranaje maravilloso que me ha permitido descubrir que a través de la escritura puedo ofrecer un servicio de acompañamiento a todas las personas que requieren de ese proceso que en ocasiones es tan difícil y es nuestro autoconocimiento. Ok, entonces voy a contarles un poco acerca del por qué yo llego al coach ontológico. Resulta que mi historia de vida gira en torno a la educación. Yo soy educadora, hace 13 años, laboro como docente, he elaborado en el sector privado, en el sector público y hace más o menos unos dos años empecé con diferentes acontecimientos clínicos con algunas patologías que fue artrosis de rodilla, de caderas, de columna, fibromialgia y eso me conllevó a mí a una depresión, a una depresión profunda. En ese momento empecé a descubrir de que había un quiebre. Nosotros desde el coach ontológico vemos el quiebre como una oportunidad, como una brecha para poder cambiar toda la configuración de cuerpo, la configuración del contexto, la configuración de nuestros pensamientos y todo lo que nosotros construimos a partir del contexto social y me di cuenta de que me desconocía totalmente. No sabía quién era Andrea, qué quería, o sea, tenía como el plan de vida que te vende el sistema. Entonces estudias, tienes familia, haces tu maestría, compras tu casa, compras tu carro y ya se terminó tu vida, ya eres feliz, te jubilas, tienes tus hijos y ya trabajas por ellos. Pero en ese momento cuando yo me enfrento a ese tipo de dolencias, a unas parálisis matutinas muy fuertes, literalmente no me podía parar, no podía caminar, tenía que ayudarme de otras personas para poder hacer cosas tan sencillas como ir al baño, cambiarme y por obvias razones entré en una depresión. Cuando entré en la depresión, no sabía cómo manejarla, pasaba días llorando, días con las cortinas cerradas, escuchando música muy triste, sintiéndome mal por todo, victimizándome de todo. Y en ese justo momento, cuando empecé a asistir con mi psiquiatra y mi psicólogo, empecé a descubrir de que tenía que buscar una alternativa, tenía que buscar algo que me ayudara a transformar, a cambiar, porque en algún momento presenté ideación suicida, o sea, yo decía voy a ser una persona incapaz de salir adelante, no voy a poder caminar, no voy a... Bueno, le buscaba todos los lados negativos de la situación. Y es justamente en ese momento, cuando yo acepté que tenía depresión, cuando yo acepté ayuda alternativa, que me acerqué a buscar de alguna manera alguna teoría que me sirviera para yo poderla aplicar y desarrollar en mi vida. Y aparece el coach ontológico. Empiezo a apropiarme de estos conceptos, apropiarme del quiebre, apropiarme de la depresión, a dejar de lado la estigmatización que hay con las enfermedades mentales, porque en muchas ocasiones nos tildan de locos, nos tildan de que somos flojos, de que nos quedó grande la vida, o sea, enfrentarse a una enfermedad clínica, psiquiátrica, es complicado porque hay un tabú con la sociedad. Y ese tabú hay que romperlo. Y hay que darnos cuenta que así como nos enfermamos físicamente, también nos enfermamos de nuestro corazoncito, de nuestra alma, de nuestro cerebro. Entonces, hay que quitar ese estigma al cual nosotros, el cual hemos adoptado y juzgamos muchas veces este tipo de patologías. Y resulta que en este hermoso camino del coach ontológico, empecé a descubrir que a través de la escritura yo podía liberarme. ¿Cómo así liberarme? Bueno, pues, a través de la escritura yo sentía que podía ser yo. ¿Por qué? Yo me podía desahogar con el psiquiatra, me podía desahogar con mi psicólogo, con mi otro psicólogo, porque uno busca otras ayudas, mucho apoyo. Pero uno siempre tiene algo que no puede contar, algo que es tuyo, algo que está acá adentro. Y entonces, cuando me enfrenté, compré una agenda de color verde, empecé a escribir y empecé a descubrir que realmente allí estaba haciendo un ejercicio de catarsis. Sí, un ejercicio de catarsis en el cual yo estaba depositando mi verdad, mis dolores, mis miedos. Muchas veces mientras escribía con lápiz, lloraba, arrancaba las hojas, rayaba, entraba en un frenesí increíble. Y eso era una catarsis. Y entonces empecé a conocer mis emociones. Empecé a conocer quién era Andrea, qué le pasaba a Andrea. Empecé a través del coaching ontológico a hacer viajes introspectivos y a conectarme con mi niña interior. Y a darme cuenta que esa niña interior necesitaba amor, necesitaba cuidado, necesitaba perdón. Y eso lo logré a través de cartas. Entonces, cada que visitaba a mi niña interior, hacía una carta. Entonces, mi niña interior, te amo, perdóname por dejarte de lado. Eso fue un trabajo maravilloso que lo tengo y en algún momento quisiera compartirlo o publicarlo. Es justamente en ese momento cuando descubro a Alejandra Pizarnik, poeta que me encanta, estoy enamorada totalmente de su obra. Y nos dice, por ejemplo, la poesía es el lugar donde todo sucede. Esas fueron de los primeros versos que me enamoraron. Y yo dije, claro, a través de la poesía es donde yo puedo, a través de metáforas, describir mi dolor, qué me acontece, qué no me hace feliz. ¿Qué es lo que yo estoy buscando en la vida? Yo decía, pero ¿por qué en este momento de mi vida yo tengo que enfrentarme a este tipo de situaciones donde yo pensé que ya había, o sea, que yo ya tenía planificado mi futuro, que yo ya tenía mis hijos, que yo ya tenía mi familia, mi esposo, todo estaba organizado, todo se veía perfecto? Pero resulta que no. Resulta que el alma, el alma humana, que nosotros la hemos dejado de lado con la modernidad y cuando aparece el mundo de la ciencia, cuando aparece que todo se debe comprobar, aparece la ciencia, los científicos, y nos dicen, no, es que el conocimiento es lo que se debe comprobar, es lo tangible, lo que tú puedes medir, lo que tú puedes observar, ¿sí? Empezamos a descubrir el mundo entero, empezamos a darnos cuenta de que teníamos que, a través de las ciencias, digamos de alguna manera justificar el mundo, más no la existencia del alma. En ese momento hay dos mundos, está el mundo científico, el mundo de las ciencias, el mundo de lo cuantificable, y está el mundo interior, ese mundo que la educación dejó de lado, ese mundo en donde, en este momento, en instituciones educativas de 700 estudiantes, contamos con un psicoorientador. Para 700 personas que tienen dificultades, que tienen padres que también tienen dificultades, no da basto, no da basto. Y nos dan algunas cátedras dentro de la educación, ética y valores, nos dan algunas áreas que le llaman, entre comillas, de relleno, pero creo que son las más importantes, artística, danza, dibujo, ética, religión, trabajando desde la parte espiritual, pero no le damos la importancia a esa persona que siente. No educamos las emociones, no educamos el alma, no escuchamos, no sentimos. Nos preocupamos por, en algún momento de la historia, nos preocupamos por conocer una flor de que estaba compuesta, pero nos negamos al placer de olerla, al placer visual de admirarla. Nos olvidamos totalmente de eso. Entonces, allí empezamos a fallar. Allí empezamos a darle prioridad a todo lo que se puede contar, a lo tangible, y dejamos de lado la magia, dejamos de lado esa parte tan humana que nos caracteriza, que nos enamora. Y es ese, digamos, ese aspecto el que yo trabajo a través de terapias de la escritura. Es esa parte que yo quiero rescatar. Es esa parte que todos tenemos acá, que todos en algún momento se nos ha presentado alguna dificultad en la vida y creemos que no tiene solución. Sea el problema que sea, los adolescentes tienen sus dificultades, nosotros los adultos, nuestros adultos mayores, la primera infancia, todos tienen sus problemas. No por el simple hecho de que nosotros somos adultos, nuestros problemas son más importantes que los de un niño o que los de un adolescente. Los problemas de un adolescente pueden ser catastróficos para él. La falta de amor de una pareja es catastrófico para él. Nosotros lo vemos como algo pasajero. Es allí justamente donde yo les ofrezco a mis coaches y a ustedes que me están viendo en este momento me sigan en mi página de Instagram arroba letras guión bajo que guión bajo sanan para que conozcan de mis talleres y todo el proceso que yo llevo durante el mes de agosto estoy haciendo coaching gratuito los días miércoles. También aportando un granito de arena a todo este público que yo tengo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá quién me está escribiendo. Les comparto algo lo que me están escribiendo y vamos a leerles algo que quiero compartir. Dice Juan Guillermo Hola mi Juan Gui Dice ¿Cómo te puede salvar la escritura? ¿Qué sentido tiene la catarsis allí? Ok mi Juan Vamos con Juan. Bueno ¿Cómo me puede salvar la escritura? La escritura me salva en el instante en que yo me doy cuenta Juan Guillermo que la hoja en blanco no me juzga. La hoja en blanco está dispuesta para mí. La hoja en blanco se deja dar pincelazos la hoja en blanco se deja rasgar se deja rayar y empiezo este proceso de escritura este proceso de liberar mis emociones de sentir que están acá en mi pensamiento pasan por mi corazón pasan por mis manos pasan por mi cuerpo en ese sentido yo estoy viviendo mi experiencia de catarsis me estoy limpiando como decía Aristóteles estoy exorcizando todos esos acontecimientos que yo tengo dentro de mí y que voy a liberar porque así como nosotros hacemos aseo en nuestro hogar en nuestra casa así mismo tenemos que hacer o limpiar nuestro corazoncito nuestras emociones tenemos que tener una limpieza espiritual una limpieza espiritual en ese momento yo siento la catarsis Juan Guillermo en el momento donde yo puedo expresar lo que yo quiero estamos hablando de escritura terapéutica en el caso de tener una intención estética pues ya cambiaría la formalidad yo creo que acá es un acontecimiento más espontáneo es el soltar es el liberar en el momento que yo quiero hacer una propuesta estética a través de un cuento a través de una narrativa y proponer proponerme como un escritor como un autor consolidado ya entran otras cosas como la disciplina con qué estética me identifico los escenarios pero como estamos hablando de escritura terapéutica es eso es promover esa catarsis promover esa liberación no sé mi Juan si ahí te respondo vamos con Vanesita Jaramillo buenas noches saludos desde Usme Santa Librada hola Vanesita mil gracias por conectarte Luna Muñoz un besito para ti te quiero mucho gracias por estar aquí excelente tema expuesto por Andrea López mi hermano Wilson un abrazo grandísimo siempre me acompaña un abrazo y te quiero mucho hermano ok entonces les voy a leer sin más preámbulo para qué escribir entonces les voy a compartir un fragmento de un ensayo en el cual les voy a hablar sobre se titula así la escritura un acto orgánico y hechicero es un fragmento de ensayo no es poesía me caracterizo por escribir poesía pero ensayo literario también me me atrapa muchísimo para qué sirve escribir la escritura es el sismógrafo del alma decía Kafka escribir es un acto orgánico escribir es sin duda alguna un pasaporte a nuestro interior escribir es la voz que viene de allá pero que habita paradójicamente en lo más profundo y sublime de nuestro ser es una fotografía del alma de la esencia que se deja sentir y atrapar por instantes escribir es un acto hechicero en el cual predomina la magia la fascinación la comunión el instinto la percepción fenomenológica se encienden tus velas internas se activan y disponen tus órganos no sólo los de resistencia sino tus letras encantadas y preparadas en la caldera ardiente Bacon nos dice comillas cualquier necio puede escribir en lenguaje erudito cierro comillas no hace falta que seas un distinguido intelectual o un reconocido poeta escritor no escribir es un viaje por tu sangre narrativa por tu sangre histórica por las aguas desafiantes y perversas de tu corazón de tu hígado pulmones y arterias el escribir es encontrar es encontrarte contigo olfatear tus llagas escuchar tus alaridos gemidos algunas veces es encontrarte con tu peor enemigo otras veces con tu niño interno afectado con la versión más triste y caótica de ti podrás viajar mediante la escritura a los siguientes destinos experiencias de amor recuerdos y agradecimientos niño interior que duele que necesita sanar puedes viajar a amarlo y sanarlo puedes viajar a la estación de la mujer salvaje aquella mujer intuitiva audaz estratégica de exquisito paladar espiritual puedes viajar a sanar traumas describir todo lo que en algún momento partió tu vida en dos las situaciones dolorosas pero también recopilar todos tus aprendizajes también puedes llegar a una estación excelente si eres escritor devenir animal tu instinto puede encontrarse tu animal interno puede florecer y lo podrás conocer y comprender fragmento de mi ensayo titulado la escritura un acto orgánico y hechicero de esta manera a través de la escritura yo también empiezo a descubrir que yo quería escribir no solamente mi experiencia no solamente lo que yo sentía sino empezar de alguna manera intentar teorizar esa experiencia teorizarla desde que conceptos desde que autores yo puedo enriquecer ese proceso de catarsis y ese proceso de que en algún momento los surrealistas en literatura llamaban la escritura automática escriba lo que usted quiera escriba lo que le salga en ese momento y eso es maravilloso porque es somos somos agua somos el 60% somos agua somos fluido y cuando tú escribes este lapicero me encanta escribir con lapicero no en el computador este fluido este fluido esta tinta es como si se conectara con tus venas como si saliera sangre de ti y se inyectara aquí pasar al papel al papel que es virgen al papel que te espera a ti es romántico mi esposo gracias hijo por ese apoyo incondicional a tu madre el alma de nuestro hogar amén gracias amado mío bueno entonces en este orden de ideas yo los invito a ustedes a que recurran a la escritura como una estrategia y como una alternativa para conocernos es necesario empezar a construir y a configurar el concepto de alma humana nosotros como individuos tenemos ciertos digamos partos ciertos partos psicológicos que nos duelen ciertos partos psicológicos y no estoy hablando de la mujer ni el parto natural de concebir a nuestros hijos estoy hablando estoy hablando en general tanto hombres como mujeres nosotros tenemos partos psicológicos que nos duelen cerrar ciclos duele a pesar de que en algún momento nosotros pensemos de que es necesario pero duelen y es justamente allí donde yo los invito a que escribamos no necesitamos un libreto necesitamos una hojita y un una hojita y un lapicero y nada más o un lápiz nosotros tenemos alumbramientos de hijos psíquicos alumbramientos de nuestros hijos psíquicos alumbramientos de nuestros miedos alumbramientos de las tragedias y todo eso lo vamos sanando muchas veces hay personas que lo pueden manejar mucho mejor que otras pero no quiere decir necesariamente de que el hecho de que uno las vea bien por dentro desconocemos realmente como se sienten porque hay muchas cuestiones que influyen allí una es el ego y la otra es el papel que tenemos dentro de la sociedad y creo que allí es importante hablar del rol masculino de los hombres de todo ese pensamiento que se le dio al hombre de que el hombre no puede llorar de que el hombre es el proveedor de la casa aunque obviamente con el discurso feminista pues eso ha ido cambiando porque la mujer aporta la igualdad de derechos si esto es una cosa bonita y es complementaria pero también tenemos que escuchar a los hombres cómo se sienten los hombres en este rol contemporáneo listo acá un saludo a Lisset muchísimas gracias por conectarte amén y muchas gracias ok les voy a leer uno de mis poemas favoritos que se titula una tarde y dice así una tarde sentimientos voraces sigilosos premeditados secos húmedos llameantes perversos suaves dulces hermosos delirantes se oye el viento en la montaña observo como tus orejas dibujan y seducen mis uñas mis labios mis secretos no hay espacio para vivir lo que se sueña y no hay vida sin sueños hay lugares en mi cuerpo sin dueños lugares que carecen de ventas e hipotecas no hay visitas solo de vez en cuando un boyerista enamorado de la nada enamorado de las palabras y las figuras sin sentido de una desconfigurada conciencia dulces y efímeros pensamientos colapsan las ansias de mis venas la sangre burbujeante tiene el claro oscuro de Rembrandt y algunos pasos se instalan en mi mesa muchísimas gracias son experiencias son momentos son situaciones que hay veces las tenemos aquí y no las podemos decir hay veces las tenemos aquí y cuando estamos con la persona adecuada para expresar para decir que sentimos no las podemos expresar cuando estamos con nuestro psicólogo cuando estamos con nuestro terapeuta cuando estamos en familia son cosas que tenemos acá listo y la escritura es de las mejores opciones tengo un epígrafe hermoso de diario de Ana Frank ustedes saben que esto es maravilloso es una obra que retomé en tiempos de pandemia y es una chica adolescente que escribe de una manera asombrosa y dice un epígrafe de su libro dice ojalá te pueda contar todo como hasta este momento no he logrado hacerlo con nadie ojalá seas también para mí un gran apoyo miren como nosotros a través de las hojas a través del lápiz podemos también ser podemos también desahogarnos podemos también reinventarnos les cuento en este momento que desde mi página de Instagram vamos en nuestro segundo taller titulado taller metamorfosis este taller empieza el día de mañana jueves a las 7pm con un círculo de mujeres maravillosas en este taller tenemos como invitados Aristóteles y la catarsis y Alejandra Pizarnik para las personas que estén interesadas próximamente vamos a sacar un nuevo taller con nuestro amigo compañero y colega Juan Guillermo Silva ya les estaremos contando acerca de qué se trata esta propuesta que ya hemos venido trabajando en ella para que las personas que estén interesadas se apunten vivan la escritura y sientan que de alguna manera podemos aprender a conocer nuestras emociones a conocer nuestro mundo interior a conectarnos con nuestra maloquita de amor también trabajamos el tema de la meditación entonces son talleres muy completos y muy interesantes Martica muchas gracias por tu apoyo un fuerte abrazo excelente tema muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado las personas que que se han tomado el tiempo de estar aquí no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta con muchísimo gusto estamos aquí para ustedes no sé si tienen alguna inquietud algo que quieran saber algo que se me escape no sé mis amores que me están observando en este momento bueno muchísimas gracias acá me dicen Sara un abrazo para ti y muchísimas gracias por estar tú atenta a este espacio gracias a ti corazón no sé quién más quiera compartirnos una experiencia les recuerdo que todos los miércoles estamos en un proceso de coaching ontológico a través de mi página de Instagram totalmente gratuito entonces las personas que quieran asistir a estas consultas virtuales lo hacemos por Zoom o por Meet o Meet ok acá me preguntan cómo te llamas y qué escribes ok Sara las personas que se conectaron un poquito tarde corazón mi nombre es Andrea López soy docente coach y tallerista me pueden encontrar en arroa letras guión bajo que guión bajo sanan para que encuentren más contenido sobre lo que yo hago edito talleres de terapias de la escritura y escribo ensayo literario y poesía son mis dos fuertes y no sé si quieran escuchar para cerrar el último poema que tengo aquí para ustedes y damos hacemos el cierre y cerramos con una invitación de nuestra próxima invitada que se conecta a las 9 pm se titula descubro descubro que siempre estás aquí en este nido de mi nada en este diminuto pensamiento que emancipa por instantes la estúpida emoción de mi piel descubro que siempre estás aquí entre el ir y venir en un devenir continuo en unos cadáveres y fósiles imperceptibles vives en una copa de vino en un suspiro en un modesto orgasmo vives en mis pestañas en mi vientre en mis párpados vives cada instante para morir para morir entre mis revolucionarios pensamientos mueres porque hoy se despelleja mi cuero mueres porque hoy se caen mis dientes se caen mis niñas se brotan mis venas se acaba mi aire se diseca mi garganta se descuelgan mis glúteos y mis senos mueres porque hoy simplemente muero muchas gracias por este espacio que vuelvo y repito es gracias a nuestra fundación mi colmena que genera estos rinconcitos culturales y de amor que nos aportan en este momento de emergencia sanitaria pública en este momento donde nos tocó encerrarnos en nuestra casita y empezar a buscar por acá adentro empezar a mirar bueno y que hay acá adentro y quien soy yo y que pasa y porque este encierro me ha dolido tanto porque el silencio me duele cuando nosotros estamos en total silencio nos estamos conectando con nosotros mismos y nos acostumbramos a prender el equipo a prender el televisor a estar en el celular y eso es un discurso capitalista es un discurso contemporáneo en donde en muchas ocasiones nos distrae de quien de nosotros mismos de esto de la esencia de lo que tenemos acá adentrico y que hemos olvidado y que con el pasar de los años y el cambio en la educación y todo eso ha quedado de lado ok muchísimas gracias a todos buenas noches dice buenas noches Andrea López que bonito tema ya que el papel no critica solo está ahí solo hay que dejar fluir lo que piensas ya sea amor tristeza rabia etcétera que profundizas en la escritura sobre el perdón interior bueno el perdón interior es algo que nosotros tenemos que trabajar porque en muchas ocasiones nosotros somos los principales críticos de nosotros mismos entonces el simple hecho de nosotros pensar o sentir que las cosas no se dan de alguna manera empezamos a culparnos entonces no se dio de esta manera porque yo no quise porque yo no podía porque yo no valía la pena porque todo es porque yo porque yo porque yo entonces en ese digamos en ese orden de ideas nosotros nos empezamos a llenar de cosas negativas porque depositamos toda la responsabilidad en nosotros empezamos a sentirnos fracasados a sentir que si las cosas no salen como yo lo esperaba es porque yo no me las merezco entonces es importante el perdón es importante el perdón porque el perdón es cuando yo puedo entender que si algo no se da de cierta manera es porque simplemente no era el momento no era para mí y yo debo como ser humano perdonarme para estar en armonía no solo conmigo sino con las demás personas cuando no nos perdonamos vivimos con resentimientos y esos resentimientos los hacemos sentir con las demás personas que nos rodean entonces en ese sentido es necesario perdonarnos desde nuestra parte interior obviamente haciendo ejercicios de escritura haciendo ejercicios de meditación y aprovechando todas las herramientas que de alguna manera aparecen para aliviar nuestro corazón a través de la escritura no sé si tengan alguna otra pregunta si tengan alguna otra pregunta de todos modos les agradezco muchísimo el espacio la atención a las personas que se conectaron mil gracias un abrazo enorme a todas las personas que me están viendo mis compañeros colegas todas las personas que están aquí les voy a compartir esta información a las 9pm Fundación Nicolmena va a transmitir un tema que es importante para complementar lo que yo estoy hablando es amor propio con Patricia Marulanda coach y maquilladora del canal RCN de nuestro canal nacional espero que las personas que estén aquí puedan conectarse a las 9pm y disfrutar de esta charla sobre amor propio no sé si alguien más quiera hacerme una pregunta en este momento creo que ya los leí a todos muchísimas gracias mi página de Instagram está abierta para ustedes recuerden que estoy publicando talleres mañana empiezo otro taller y viene muy pronto el taller con Juan Guillermo Silva también recordarles que todos los miércoles del mes de agosto vamos a hacer coaching ontológico desde mi página de Instagram nuevamente creo que ya se la han aprendido de tanto repetirla entonces les envío un fuerte abrazo bendiciones éxitos en sus proyectos y quiéranse mucho amense mucho perdónense y mil gracias por estar conectados aquí conmigo mis mejores deseos y feliz noche gracias a la fundación mi colmena gracias y bye 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 Gracias por ver el video.